...completo, se presentó Juventud Antoniana, cuando digo completo, volvió Herrera. Conoce, ¿eh? Sí, Acosta, Triberio, Prieto, todos bien. Jugó con un 4-4-2. Esportivo de Grano sin Arostegui. Llega esta de Triberio. Responde bien, el portero Baruco. Buen arquero que tiene el equipo de Esportivo. Decime algo del arbitraje, yo no lo pude ver completo. Acá está, primera polémica. Le pega Herrera, tiro libre. Da rebote Baruco, aparece Triberio. El asistente marca fuera de juego. ¿Bien? ¿Cómo fuera de juego? Fuera de juego de Triberio, que esté en la barrera. Fíjate, se va a congelar la imagen en la próxima... ...y van a ver que Triberio estaba habilitado. En el momento que parte la pelota, está bien. Parece que está adelantado, no sé. No, 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 vas a ver, en la próxima imagen es clarísima, Panchi. Este es el asistente, cuello. La cuestión es que le convalidaba, no le convalidaba el gol que era legítimo. En la jugada siguiente hay penal de Subinicar. No se llega a divisar en la imagen, pero se venían tomando, lo venía tomando Subinicar. Me quedo con lo que me contó Suárez, que estuvo en cancha, que lo venía sujetando a Medina. Sí, pero son penales, tienen que cobrar 15 por partido. Es penal, el mismo de Villavicencio, el año pasado con su otra corva. Sí, pero tienen que cobrar 15 por partido. A ver, si vas a cobrar ese penal en una sola área, es llamativo y sospechoso. Atajó Pedroso, pero en el rebote González Tapia fue el encargado de abrir el marcador. Pedroso fue la figura del partido. Buen primer tiempo de Juventud Antoniana. Obviamente con la jugada del penal, con lo que sucedió luego, o anteriormente, perdón, con el gol no convalidado. Los jugadores se le fueron al humo al árbitro. Y en el segundo tiempo Juventud tuvo algunas. Por ejemplo esta, de Aguirre, que se fue por encima del travesaño. Otra, con Acosta rematando, pelota que se iba desviada. No fue bueno el segundo tiempo de Juventud. Mirá, mirá cómo se agarra. Hay dos penales fáciles, ¿no? Se lo agarraba. Sí. Entonces tienen que cobrar todo. Si vas a cobrar, tienen que cobrar 8 penales por partido, por tiempo. Bueno, va a venir esta jugada. Buen movimiento de Triberio, pero después le pega en forma defectuosa al balón. Atención a este movimiento. Anuncia el porotito Domínguez. Pegándole, la pelota se va. Tiene una faceta que no le conocemos tanto, ¿no? Pegándole de afuera, tal cual. Raro, Domínguez mojando. No, no va a creer, ¿eh? Cada tanto hace un gol importante. Acá pidieron penal de Triberio. Y hay penal de Triberio, porque lo desestabilizaron en el momento en el que vino el centro. Fíjense. A Triberio. A Triberio. El salto, era penal, no lo cobró. Y si cobra el anterior, tío. No, es mucho más penal este que ese. Claro, claro. Va a llegar el tiro de esquina. Y el árbitro cobra una carga sobre Baruco, el arquero. Y en la siguiente, a los 46, hay carga sobre Baruco y aparece Oscar Domínguez para mojar y poner el 1 a 1. Un pinball, es casi en contra, te diría el gol, ¿no? Hay 7, después de los primeros sobre la línea, una cosa. Tal cual. Bueno, hubo mucha bronca, mucha bronca con el arbitraje. Muchísimo con el arbitraje.